...año durillo, pero de muy buena entrada, desde que estaba un río, la clase se le notaba, se leen sus aliento, pero a él no fallaba. Ayer por un armoño grande, de los amores, de los guerreros, lo gastaron Ricardo Torres, y el balón le pusieron, desde el rey de la vida, siempre se lleva en mi menor. Ayer no está muy contento, con el balón salgado, a ser muy bueno la escuela, con la rata, con el grado, para que lleguen a las precios, lanzarán los conmigrón. Los hechos del caballón, no yo quisiera comprarlo, que me toma de su alcanza, para el que quiera intentarlo, Tu Dios dice que esto no es que me está en mi caballón En todos los cielos salientes, tiempos que te escuchaste Han llegado a criticarnos porque me ha sido un desgarrado De cuando se apartea, antes de cocinar parte Adiós como al helado, pasen todos los días Porque donde se ha parado, ha sido una pez a ella Y si quieren una prueba, no más echen demasiado El tema del devado de los temas políticos de los...